muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo unboxing de cartelera hoy nos vamos al circo con disney con tim barton porque ya está a la venta dumbo el remake en acción real del clásico animado que tantas pesadillas nos causó a unos cuantos con los elefantes rosas y que ahora recibe un poco el toque barton que sorprendentemente tienen menos de pesadilla que la original pero que es un alarde de diseño con un vestuario súper chulo un circo bastante curioso también y que sobre todo lo que hace a diferencia de otros remakes de disney es llevar la historia por otro lado para sorprender hasta los más fans de la película de animación vamos a echarle un vistazo a la caja metálica que es la edición más chula que ha salido y que realmente es muy bonita porque aprovecha mucho el la iconografía de los circos de toda la vida con el elefantito volador como protagonista vamos a verla un poco más de cerca como se le pasa en las cajas metálicas de disney pues hay cositas en distintos tonos para que con la luz destaquen sobre el fondo tenemos sobre todo las letras destacan más que incluso el propio dumbo que está como pintado sobre la valla las letras pues eso también aprovechan mucho la tipografía típica de los carteles del circo de toda la vida es de los pocos steelbook de disney que el título aparece y no aparece en el cartón como suele aparecer normalmente de hecho si quitamos el cartón pues tenemos por aquí el mismo circo que salía en el cartón pero ahora un poquito más brillante para que también destaque en el lomo en vez del título apuestan por las caras de los protagonistas y detrás tenemos la barraca de dumbo cerrada con la de que también brilla un poco por encima incluso creo que el candado brilla un poquito por encima del fondo así se ve abierto si lo tenéis y del otro lado tenemos el disco tenemos el disco y nada más porque esta es una edición sencilla con sólo el blu-ray que el blu-ray viene con extras luego lo hablaremos pero bueno no tiene ningún disco adicional en azul como los blu-rays de disney normalmente y detrás tenemos pues lo que sería otro anuncio del circo con los animales y los trapecistas y demás haciendo como una pirámide muy bonito la verdad como la parte de dentro de la edición es muy muy bonita así quedaría con el disco metido otra vez la parte de atrás con el cartón muy sencillita sinopsis especificaciones técnicas y unos poquitos extras esta edición tampoco es que tenga una locura de extras lo que más apuesta es en escenas eliminadas que hay un porrón hay como siete escenas eliminadas pero aparte también tenemos el videoclip de arcade fire y por supuesto tenemos making of de sobre todo centrados en el diseño tanto del elefante como del circo el vestuario o sea todo para ver un poquito como el equipo de tim barton diseñó esta revisión de dumbo e hizo pues eso un circo tan tan tim barton al fin y al cabo y para los amantes del clásico también hay una fea tourette que les interesará mucho porque es la que desvela un poquito que guiños a la película original podemos ir encontrando en la película de tim barton así que básicamente es esto había una vez un circo trititi dumbo ya está a la venta no sólo en caja metálica sino también en blu-ray en dvd y nada si se os quedó pendiente del cine aquí tenéis uno de los últimos remakes de disney a la venta listos para que lo veáis todas las veces que queráis y contando los días para el lanzamiento de aladdin que si no recuerdo mal es el siguiente en la lista yo me despido ya espero que os haya gustado este unboxing y que nada si me queréis comentar que os parece la peli si os la vais a comprar cuál es el steelbook que os ha gustado más de los remakes de disney que ya tenemos unos cuantos aquí tenéis la sección de comentarios y si no pues nos vemos en el próximo unboxing muchas gracias y hasta luego